¡Hola! Hoy es mi cumple y mis amiguis me han venido a buscar a casa y me van a hacer una sorpresi y no sé a dónde vamos. Sorpresi, mis amiguis. Y me han dicho, ponte, saca el sado cómodo, ropa cómoda y ya está. ¡Y qué ilusión! ¡Felicidades, Philip, que lo pases muy mal, mucho mejor que yo! ¿Saben por qué hoy está lloviendo? Porque el cielo tiene pena de que una persona tan maravillosa como yo vaya a estar un año menos en la Tierra. ¡Que tengo los ojos más bien lindos del mundo! ¡Y lo estoy poniendo ahora que me está raro! Ya hemos conseguido que Klau salga del coche. ¡Que eres maldita! ¡Pana! Y nos dirigimos. No teníamos pañuelo para tapar ahí los ojos, así que... ¡Qué orgullo! Hemos optado por el asfixamiento. ¡Lo que te hemos empujado para ti! ¡Puta! ¡Ay, qué guay! ¡Joder, macho! ¡Que guay sean! Y esta ha sido la sorpresa, me llevan con bici eléctricas. Pero no nos pusieron los GPS, así que estamos llamando a Sergio, que es el chico que nos ha atendido muy majo. Pero Klau, no digas que son eléctricas, que si no quita mérito, parece que no tenemos fuerza para pedalear. Yo todavía no la he puesto eléctrica. Yo sí, y es genial. Estaba todo el rato, yis más deprisa que vais muy lento. Y era ti, aquí está el acelerador. Dile, Sergi, no me funciona el GPS. ¿Qué es? ¿No has conseguido poner el GPS bien? Sí. Bueno, no, la he conseguido Sergio. Sergio, sí. ¡Te queremos! Muy rápido, Sergio. ¡Es un cumple tan guay! ¡Muchas gracias, chicas! La definición de día perfecto para Claudia. En fin, vámonos. Tendremos que trabajar a recoger níscalos. ¡Está lleno de postas! Situación. Está lloviendo un poco. Dice Cris de dar la vuelta. ¡Dé, haz la vuelta ya! No sé. Esta cámara no es waterproof, ¿no? No. Damos por concluida la ruta de senderismo. De alguna manera, he llegado un cacho de mierda dentro de mis zapatillas. Había segunda parte de la sorpresa, que era un picnic, porque saben que me encanta el picnic. ¡Es el momento! Y vamos a hacerlo en el coche. Saben lo más cómico de esto, que somos tres chicas en bragas, en un coche. Una cerveza en el mordillo de la calle, tío. ¡Tú, Cristina! ¡Hola! Tío, hoy hay un bar, o sea. ¡Feliz cumple, Clau! ¡Feliz cumple! Que ahora estoy yéndome a un centro comercial, porque he quedado con Ro, con Chus, con Aida y con Gato, para cenar y estar juntitas. Y ya tengo los regalos de Aida y tengo mi cuerpo y mi cabeza para ir a cenar. No tengo hambre, la verdad. Debería tener hambre, pero no lo tengo, así que... ¡Let's go! ¡Gol! ¡Ya estoy aquí conPIera todas! ¡Hola! Y hoy también estamos aquí para celebrar el cumple de Aida. ¡Aida! No, 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 no. ¡Es tan triste! ¡Nooo! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Ahhh! ¡Que será! ¡Ahhh!